Los rallies son por su desarrollo uno de los deportes más duros del mundo. Una modalidad automovilística en la que la preparación física tiene que resultar perfecta y en la que los reflejos trabajan a un ritmo demoledor para asimilar todas las variaciones del terreno. Un mundo reservado a pilotos de primera línea que se atreven con todo, como se atrevieron personajes tan conocidos como Pepe Navarro, Ani Gattiburu, Mar Flores o Joaquín Kremel que saborearon este deporte con el piloto Chus Puras. No, la suerte que tengo es que los cascos se ajustan muy bien. El volante solo es para enseñarle al coche a dónde quieres ir, ¿no? No, 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 no. Tiene que haber bajado antes. ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! No se pierdan a Ani Gattiburu en acción. ¡Esto es afición! ¡Qué control! ¡Qué pasada, eh! ¡Otrá! ¡Qué bonito! ¿Cómo haces así? ¡Shh! Y luego vuelves a salir así. La modelo Mar Flores tuvo algunas dificultades con el casco, pero esto le puede pasar a cualquiera. Y si no, observen estas secuencias. Y si es que yo me encantan estas cosas, te lo juro, ¿eh? ¡Uf! Esto es lo mejor, ni dieta ni leches para vengasar. Y Joaquín Kremel no daba crédito a lo que estaba viendo. Esto lo cuento en mi pueblo, no se lo creen. ¡Qué barco! ¡Jajaja!